Pedro, felicidades por tu nueva personalidad. Por ti, Ana. Ya verás cómo el mundo va a ser otro para ti después de todo esto. Ahora, por fin, podrás caminar con la frente alto. Con el orgullo de quien fue capaz de superar las tinieblas en las que vivía envuelto. Disculpe que lo moleste, licenciado, pero tengo que hablar con usted de un asunto que me parece muy grave. ¿De qué se trata, maestro? Maestro, quiero que me explique lo que sucedió con Gilberto. ¿A qué se refieren? Bueno, sin duda hubo algún error en sus calificaciones, porque al pasarlas, usted y yo sabemos que estaba completamente reprobado en todos los exámenes, y en su boleta aparecen ochos y nueves. No hubo error, maestro. Como usted sabe, en la vida hay ocasiones en que lo importante es la actitud positiva, más allá de pequeñas imperfecciones, que son, como le diré, sutiles detalles que contribuyen a la armonía. Disculpe, pero no lo comprendo. Hay veces en que es mejor dejar pasar un mínimo detalle para conseguir lo que se quiere. ¿Me explico? No, todavía no. Le voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Pongamos por caso que un hombre como usted, también preparado profesionalmente... Gracias, gracias. ...con una carrera de profesor emérito de esta institución, sin duda la de mayor prestigio en la ciudad, sin saber por qué, corre el riesgo de quedarse sin trabajo. Claro, por supuesto que estamos hablando de un ejemplo cualquiera. Sí, sí. Pues imagínese que para no perder todo lo que consiguió, para seguir en su misma situación privilegiada, usted tuviera que dejar pasar algún detalle tonto, insignificante. ¿Cómo? Como son las calificaciones de Gilberto, que tiene un gran porvenir. Porvenir de notario. ¿No cree que hay cosas de las que es mejor no preocuparse? Sí, comprendo. Licenciado, es una pequeña ayuda a alguien que se lo merece. Muy bien, muy bien, esa es la cuestión. Pero sobre todo, confiar en que las autoridades del Instituto Vidal siempre obran en beneficio de sus alumnos y de la sociedad que tan alto nos tiene como su escuela privilegiada. Sí. Con permiso, licenciado. Antes de terminar, recuerden que la manera en la que nos presentamos frente a los demás es más importante de lo que se cree. Qué raro que no esté Pedro, no va a venir. La primera impresión que damos es la más importante. Hay que aprender a mostrarnos con cortesía y propiedad. Nunca tal como somos. Ah, perdón. Todos de pie, niños. Disculpe la tardanza del discípulo Pedro Naredo, maestra Victoria. Estuvo platicando conmigo sobre su vida y su futuro. ¿Verdad, Pedro? Quiero que le ayudemos ahora que finalmente ha aprendido la lección y está decidido a ser un niño como ustedes, disciplinado y respetuoso de las reglas de nuestra institución. En este... Pueden retirarse. En completo orden. Acuerda. Vamos juntos, vamos ya. Estando la felicidad. No te conocí a esa joya tan ostentosa. Era imposible que la conocieras. Me la compré hoy. ¿Alguna vez reconoces algo que traigo puesto? No sabía que fueras tan observador. Discúlpame. A veces exagero, trato de observar las cosas importantes de la vida. Te felicito, querida. Me tranquiliza saber que vivo con un hombre tan inteligente y tan maduro. No vamos a empezar a pelear otra vez, ¿verdad? Vaya, definitivamente estamos de suerte. Siempre es bueno que nos separen antes de que empiecen las mordidas y los golpes. Voy a abrir. ¿Está bien? Hola, Salvador. Licenciado, ¿cómo está? Adelante. Gracias, gracias. Vaya. Qué sorpresa tan agradable. ¿Qué tal? Nada me da más gusto en este momento que recibir a un nativo de la tierra de mi amado Salvador. Niño, Carlos Rodríguez Villar. Niño, Jorge Contreras Barriga. Miren quién están ahí. Vamos. Oye, Pedro. Dime a qué estilista fuiste. Déjalo en paz, ¿sí? Uy, qué miedo. ¿Ya vieron quién le hacía el recogido? El tartamudo. No te gustas, Humberto. No vas a ganar nada. Sí, nada. Oye, Pedro. Ahora que me acuerdo, soy tu tutor. Así que te voy a dejar una tarea para ver si empiezas a mejorar. Quiero que escribas con la mano derecha cien veces. Debo de cambiar de estilista. Bien. Veo que el cambio ya está dando sus frutos. Ahora estás rodeado de amigos. ¿Eh? Vamos. Si te sientes triste y todo anda mal. Debes de ponerte siempre a pensar. Tú eres la persona que me ayudará. Es nuestro destino el que nos apoyará. Lo que tú y yo, amigos, por siempre, te encontremos un gran fin.